Yo creo que los partidos tradicionales no le estaban dando respuesta a su gente y aparecen novedades. En el caso del Frente Amplio, la gente que puede no estar contenta con alguna de las agrupaciones, organizaciones importantes dentro del Frente Amplio, abre dentro del propio Frente Amplio nuevos caminos de construcción política. Son dos formas diferentes. En un caso el Frente Amplio la sigue abarcando, en otros casos se abren del Partido Nacional al Partido Obrador, salvo el caso de Sartori, que es un caso bien sorprendente. Pero no quiero hablar de eso porque están en internas, no quiero ni ayudar a unos ni a otros, porque los blancos deben resolver su propia interna. Nosotros estamos peleando por Daniel Martínez, queremos que Daniel Martínez sea el que lleve adelante el próximo cuarto gobierno del Frente Amplio. Son buenos todos los candidatos, pero para mí tiene cuatro cosas bien interesantes. Un hombre de diálogo, se va a necesitar mucho diálogo. Tenga el Frente Amplio mayoría parlamentaria o no la tenga, se va a necesitar mucho diálogo. Hay dos o tres leyes pesadas que el Frente, o yo aconsejaría, si estoy en el Senado, que el Frente las arme y las apruebe con mayorías de todos los partidos. Dos, es un hombre que equilibró a la Intendencia de Montevideo. Hay un dicho por ahí, yo lo he repetido mil veces, que se decía, antes que Montevideo equilibre las cuentas, el sol va a explotar. Bueno, Martínez equilibró las cuentas y el sol por ahora aparentemente sigue ahí. El tercer tema es algo que a mí me importa, no le tiene por qué importar a todos, pero a mí me importa. O sea, trabajó en robótica. Un presidente que su cabeza entienda ese mundo va a ser muy bueno para que a nivel del empleo podamos construir escenarios que nos permitan dónde poner énfasis para que no se pierdan empleos y dónde no poner énfasis porque la tecnología te va a llevar puesto. Y el cuarto aspecto, que es el que, en mi opinión, penetra con más fuerza en la sociedad uruguaya. Los otros candidatos también, pero Martínez penetra con más fuerza y es el que arrastra más votos fuera del Frente Amplio.